Es una recuperación que está enfocada, pues ahora sí, que a rescatar lo que la pandemia nos quitó. A lo largo de los últimos cuatro años, casi cuatro años de nuestra administración, hemos creado cerca de 60 mil empleos en el estado de Chihuahua. Debo decir que solo en tres meses, entre marzo, abril y mayo, perdimos el 50% de las plazas laborales que habíamos conseguido. Perdimos 31 mil empleos, aunque tenemos aún un saldo positivo, con 29 mil 275 empleos generados en lo que va de nuestro gobierno. Por ello es importante la información que ahora les vamos a compartir, porque bajo este contexto, el fin de semana se difundió una noticia que confirma y alienta la confianza en el estado de Chihuahua por parte de los inversionistas extranjeros. Gracias a las condiciones que hemos impulsado, a la certidumbre jurídica, al estado de derecho y al clima de estabilidad y paz que en materia laboral existe en el estado de Chihuahua. Primero fue la empresa BRP, que el pasado 3 de julio informó de la inversión de 185 millones de dólares canadienses para la construcción de una planta de manufactura de vehículos Can-Am, estándar y todoterreno en Ciudad Juárez, lo que significó el anuncio de la primera inversión extranjera en México en la era del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Es de BRP, que se dedica a la fabricación de vehículos ligeros. Esa inversión se va a traducir en la creación de al menos mil nuevos empleos permanentes. Y este sábado pasado se dio a conocer que la empresa Zafrán abrirá una nueva planta en la ciudad de Chihuahua con una inversión de 5 millones de dólares y que generará 200 empleos en una primera etapa. El nuevo proyecto se dedicará a la manufactura de interiores de avión y tiene la posibilidad de crecer para generar hasta 800 empleos. El grupo Zafrán es el principal empleador del sector aeroespacial en México con más de 10 mil empleados en todo el territorio. Es el tercer grupo aeroespacial más importante del mundo y con una presencia vigorosa en el estado de Chihuahua y también en el estado de Querétaro. En la ciudad de Chihuahua opera desde 2006 en el Parque Industrial Supra. Hemos trabajado de la mano con Zafrán desde mediados del año pasado para el establecimiento de este proyecto a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.